¡Ah! 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 ¡Eso dice! ¡Ay que rico! ¡Se bane a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que baila es rosita! ¡Qué sabroso! ¡Se bane a bailar! ¡Se bane! ¡Se bane! ¡Se bane a bailar! ¡Y bailando! ¡Con los ojos! ¡Ay! ¡Los! 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 Rosita tiene una cosa que todos quieren tocar Dice que Jenny López no se puede comparar Y cuando baila la bomba se comienza a vender Con su piripi y su espalda Se le viene el cuchillo Ay, ay, ay Y el baile rosita Ay, qué rico Se bebe al bailar Ay, ay, ay Pero no hay que rosita Qué sabroso Se bebe al bailar Se bebe al bailar Se bebe, se bebe, se bebe al bailar ¡Aquí, señor! Los, los, los Rosita tiene una rosa Que todos quieren tocar Dice que Jenny le rompe Pero no se puede comparar Y cuando baila la bomba Se comienza a meter Con su piripi y su espalda Se le viene el cuchillo Ay, ay, ay Y el baile rosita Ay, qué rico Se bebe al bailar Ay, ay, ay Pero no hay que rosita Qué sabroso Se bebe al bailar Se bebe al bailar Se bebe, se bebe Se bebe al bailar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero no hay que rosita No hay que rosita Ay, qué rico Se bebe al bailar Ay, 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 ay Y el baile rosita Esa noche se bebe Ay, ay, ay Y el baile rosita Ay, qué rico Se bebe al bailar Ay, ay, ay Y el baile rosita Esa noche se bebe al bailar Arriba, arriba, arriba